El símbolo arcano es un juego para 1 a 8 jugadores de entre 1 y 2 horas basado en el mundo de Lovecraft. Podríamos decir que es una versión aligerada de Arkham Horror y sin embargo mantiene todavía la atmósfera y es muy entretenido. Cabe destacar que a otros juegos de la serie Arkham Horror todos los componentes caben en la caja y aún así queda bastante espacio. Esto es algo positivo porque normalmente estemos acostumbrados a que los juegos de esta serie ocupan difícilmente en su propia caja y necesites más cajas, sobre todo cuando añades expansiones. Sin embargo en este juego no ocupan demasiado, ya trae bastantes bolsas de plástico y todavía hay bastante espacio como para meter alguna expansión, de la cual ya existe una que incluye las bendiciones y maldiciones. El libro de reglas es muy pequeño, muy infinito, tiene muy pocas páginas y las reglas son muy simples y con este vídeo voy a explicar todas y no va a hacer falta ni siquiera leerse el manual porque es muy simple el juego. A la sola hay que tirar dados y hacer combinaciones, nada más, y saber gestionarse qué acciones hacer en cada turno, pero son sencillas de recordar. En este juego tendremos una serie de investigadores que deberán luchar contra un monstruo primigenio de los horrores de Lovecraft. Al principio del juego cada jugador recibirá un investigador de manera aleatoria y cada personaje tendrá un valor de corduda y un valor de vitalidad o salud. Adicionalmente recibirá unos objetos iniciales, este quiere decir básico, este cercano y este es un hechizo. También tendrá una habilidad propia. Una vez hemos elegido qué investigadores van a participar elegiremos uno de los monstruos, uno de los horrores primigenios. Podemos elegir Azatoth, Astur, Cthulhu, Izaqua, Subnigurat, Yig, Yogg-Sototh o Nyarloteb. En el caso de Nyarloteb introducimos una serie de monstruos adicionales dentro del juego, los monstruos más caras, como ocurre en todas las ediciones de todos los juegos de este universo que hace esta compañía. Es una mecánica muy típica de estos juegos. Cada uno de ellos tendrá un track en el cual iremos poniendo marcadores a medida que nos lo digan, las cartas de mitos, un número de símbolos arcanos para poder matarlos, acabar con ellos, un ataque y una habilidad propia. El caso de Azatoth es el más sencillo de todos, ya que una vez que se ha despertado se ha perdido el juego y no hay manera de recuperar. Igual que pasa en Arcamorror. Sin embargo, otros, como Cthulhu, tendrán unos ataques. Usaremos este en el ejemplo, ya que es el más básico de todos ellos en la medida de sus reglas. Es el más sencillo, el menos complejo y el más clásico. Durante el juego tendremos un reloj que irá marcando las odas según estamos dentro de la biblioteca, yendo de sala en sala resolviendo los enigmas que nos ha planteado Cthulhu. Al final de cada turno de un jugador irá girando el reloj un cuarto. Una vez que llegue a las 12, se tomará una carta de mitos, se le da y se aplicará. Estas cartas de mitos podrían hacer que aparezcan más monstruos, nuevas salas, sufran daño a nuestros jugadores, o podrían despertar al horror primigenio. Dentro del juego habrá dos salas. Las salas normales y los portales a otros mundos. Los portales a otros mundos son los típicos. Erlié, Sarcosa, el más allá. Y las salas son habitaciones o hechos que ocurren dentro del museo. Estas salas, las de otros mundos, traerán una mejora muy importante para ayudarnos a luchar contra el primigenio. Sin embargo, puede que sean un poco más difíciles. Y estas presentarán los rentos básicos y bastante complicados que abran estas salas. Al principio del juego se desplegarán seis, y siempre serán seis las que tendrá que haber de este tipo. Las cartas de salas son usadas como trofeos, y se dividen de la siguiente manera. Un valor en puntos de trofeo, que puede ser uno o dos, o incluso creo que existe algún tres. Una acción en terror. Un hueco para un monstruo. Y una tarea. Adicionalmente habrá resultado de fracaso, resultado de éxito. Tomemos por ejemplo esta. En caso de fracaso perdemos uno de vitalidad, aparecerá un monstruo, y uno de cordura. En caso de éxito obtendremos una pista, un objeto único o arcano, y un símbolo arcano. Cuando aparezca una flecha, nos obligará a resolver las tareas en este orden. Adicionalmente, cuando haya un cuadrado, si un monstruo iba a aparecer, aparecerá tapando esa tarea. Puede ser parcialmente, pero en este caso es completo. Para resolver la tarea, los jugadores deberán usar tiradas de dados. Habrá seis dados básicos de color verde. Sin embargo, gracias a cartas podemos obtener dados rojos y amarillos. También existirá la tienda del museo, en la cual los jugadores podrán ir para recuperar puntos de cordura, ganar fichas, etc. Si se hace esto, no se luchará, el jugador se podrá recuperar, pero el tiempo irá pasando. Con lo cual, siempre vamos a tener la amenaza de que se despierte el horror primigenio o los jugadores mueran por alguna otra causa. En caso de que un jugador muera por alguna razón, en el siguiente turno elegirá un nuevo investigador y lo pondrá en juego. Cada jugador tendrá su propio marcador de posición. Al principio, todos estarán en la tienda y en su turno se moverán. Primero elegirán a dónde ir. Digamos que es el turno de la hermana María. Así que tomará su marcador y se irá a una localización. Por ejemplo, aquí. Posteriormente, deberá resolverlo. Primero, tendrá que jugar cualquier carta que quisiese jugar. Ya sean objetos comunes, objetos únicos, habilidades propias... Así se indicarán las cartas. No se pueden jugar a mitad de las tiradas. Digamos que quiere jugar ahí. Entonces, cogerá sus dados, los lanzará e intentará resolverlo. Para resolver símbolos de investigación, se sumarán los valores y se elegirá qué cantidad de dados se pueden usar. Por ejemplo, en este caso hemos obtenido un pergamino. Pero ningún símbolo de investigación es más suficiente para 9. Así que pondríamos encima de la tarea y significará que hemos hecho esa primera tarea. Repetiremos la tirada. Si puedes, continuaremos. Por ejemplo, ha obtenido un 7. Está muy cerca del 9. Podría gastar fichas de pista para repetir dados. Digamos que gasta una para repetir solo dos, porque esos dos le parecen decentes. Fallaría. En caso de fallo, habrá que eliminar un dado, tomar el resto y continuar lanzándolos. Sin embargo, alguien puede decidir que ha fracasado e irse. Continuaríamos, etc. En caso de fracaso, sufriríamos esta penalización. Perderíamos uno de cordura y ganaríamos una pista en esta tarea. En caso de haberlo conseguido, se tomarían las ventajas y la carta se la quedaría al jugador. Así sacaría una nueva carta que debería resolver. Por ejemplo, veamos esta carta. Es muy particular. Tiene un dado bloqueado. Cuando salga una carta así o algún monstruo así, deberemos dejar ahí el dado y nadie podrá usarlo. Salga, por ejemplo, la hermana María, que su habilidad es que no da dados bloqueados. Es importante recordar que al intentar resolver un problema, no importa el orden de las tareas, salvo que aparezca una flecha. También hemos dicho de monstruos. Una vez que aparecen, los cogeremos de la bolsa, sin mirar cuáles, y los pondremos directamente. Cada monstruo representará una tarea y un valor de trofeo. Por ejemplo, el pólipo volador es un trofeo 3, es muy alto. Sin embargo, tiene un gran coste. Habrá que darle dos de investigación y perder uno de cordura y uno de vitalidad. Una vez que se cumple la tarea, la parte que son dados, directamente se tiene que cumplir el resto. Por ejemplo, en caso de vencer a un monstruo, te puedes llevar el trofeo, a pesar de que fallases en la tarea completa. Por ejemplo, digamos que Jenny Barnes quiere resolver este problema. Tomaría sus dados, los lanzaría y podría resolverlo. Digamos que pone esta aquí. Inmediatamente ha vencido, con lo cual perdería uno y uno. Continuaremos las tiradas. Y así seguiríamos. Cada vez que haya un personaje en una deía, podría poner y mantener uno de los dados. Entonces, está aquí su personaje y, por ejemplo, decide, ah, pues voy a mantener una calavera. Si la hermana María también estuviese ahí, podría decidir participar. Sin embargo, si participa y fracasa, perderá uno de cordura. En este caso, decide participar porque está muy cerca. Así que pierden otro dado porque habían fracasado y han dejado bloqueado dos. Una calavera y un símbolo de investigación de tres. Repiten. Y, como lo han conseguido, los dados que han guardado los ponen aquí. Un dado que está guardado no se puede volver a poner para bajarlo. Así que es muy importante cuáles se bloquean. Una vez que se consigue, se llevan las mejoras, se quita y se saca otra. Habrá cartas que en suya mejora aparezca este símbolo. Significa que se abra un portal. Una vez que se resuelve, saldrá una carta de portal a otros mundos. Adicionalmente, a las seis misiones normales, por ejemplo, esta. Suelen ser muy beneficiosas para los jugadores. Esta, por ejemplo, da dos símbolos arcanos, aunque hay la amenaza de perder dos de cordura. Y no es demasiado complicada. Adicionalmente, a los dados verdes también existen otros dados. El dado amarillo, que ayuda mucho en las tareas de investigación. Y no tiene ningún símbolo de terror. Y el dado rojo, el cual tiene un comodín. Hay una rata en el manual, la cual viene explicada aquí. El comodín se puede usar como cualquier cada, incluido el valor de cuatro de investigación. Para recordar, lo tenemos aquí presente. Aunque no están los de terror, el comodín nos permite usarlo como uno de terror. A propósito de los marcadores de terror. Habrá cartas que cada vez que salgan marcadores de terror, se aplicarán una condición. Por ejemplo, terror, pierdes uno de cordura. Esto solo ocurre si no se completa una tarea justo en esa tirada. También habrá cartas que indicarán un efecto a medianoche. Cada vez que llegan las agujas a la medianoche, a las doce, deberá jugarse este efecto. Por ejemplo, este añade uno de perdición a la ficha de Cazulo por cada uno de los aventureros en otros mundos. Existen cuatro cartas de inventario. Los objetos comunes, los cuales normalmente permitirán usar dados amarillos o repetir tiradas, cosas así. Aunque también es posible encontrar uno rojo en los objetos comunes. Los objetos arcanos, que serán mejores que los comunes por tónica general. Los hechizos, que normalmente ayudan a bloquear dados o cambiar tiradas. Por ejemplo, este permite bloquear dos dados cualesquiera. O los de aliados. Los aliados los tendremos siempre en efecto y nos darán ciertas ayudas. Una vez que gastemos una de estas cartas de inventario, irá debajo. No hay una pila de descartes. Todas las cartas van juntas en el mismo montón. Son muy poquitas. Vienen unas doce por cada montón. Así que es muy fácil dar vueltas sobre ellas. Y por último están las cartas de mitos. Las cuales aparecerán a cada medianoche. Al principio del juego se cogerá una y se mostrará. Y se aplicará desde el principio. Habrá dos partes. La primera es nada más levantarla. Y la otra se da un efecto continuo. Típicamente estas harán que aparezcan monstruos o aumenten las fichas de perdición. Cuando pongamos una ficha de perdición, hay que tener cuidado donde aparece. Se completará en orden. Una vez se ponga encima de un marcador de monstruo, que es esto que padece un pulpo con alas, aparece un nuevo monstruo del stat. Si llegamos a la última, el primigenio se levantará y habrá que luchar contra él. Cada vez que salga una nueva carta, la antigua, quedará descartada. Una vez el error primigenio se despierte, todos los jugadores vendrán a esta carta. No podrían ir a ninguna otra sala. En su turno, cada jugador deberá completar esta tarea. Cada vez que completen la tarea, quitarán un marcador de perdición. Al momento que quiten el último, el error primigenio habrá sido destruido. Sin embargo, cada vez que ataque, habrá que leer el texto. El caso de Cthulhu es muy particular, y más o menos en todos los juegos suele ser el mismo. Cuando se elige, todos los jugadores pierden uno de corduda y uno de vida máximo de su carta. Y cada vez que ataquen, cada jugador deberá marcar si quiere disminuir su vitalidad o su corduda, en uno del máximo. No es como hacer daño, pero una vez que se llegue a cero en cualquiera de estos, el jugador habrá sido devorado. Una vez que se despierte el error primigenio, nadie podrá poner un nuevo jugador. Una vez todos los jugadores han muerto, la partida termina y el error primigenio gana. Aparte de todos estos componentes, también vienen bastantes marcadores para vitalidad, cordura, pistas y marcador de perdición y símbolos arcanos. A diferencia de otros juegos, no hay muchísimos componentes ya que es muy sencillo de jugar. Y este ha sido el símbolo arcano. Es un juego muy entretenido, muy sencillo y muy fácil de explicar. Realmente, se puede explicar un poco y a medida que salen las aventuras, ir comentándolo. Es cooperativo, está muy bien y es mucho más ligero que arcano de horror. Si tienes amigos que no les gustan los juegos complejos, quizás este sea la mejor idea de empezarles en los mitos de Lovecraft. Y si te gustan los mitos de Lovecraft, es un juego ligero y aún así está muy bien la atmósfera. Muy recomendable. Muy 동著os en los mitos de arte.